Se me vaya la luz, quería grabar esto y subirlo a Youtube, miren, está nervioso en México, en México, ahora si no se me va la luz, pero puede que sí se me vaya, porque va a llover fuertísimo, miren como va a llover, y oigan como dejaron el árbol de pelón, porque querían hacer arreglar los cables, pero el árbol les salvaba, y pues dejaron el árbol así de pelón, lo le hicimos, adiós. Dice el mesote para que pueda instalar Vuelote Studio, un like, y eso apoya el canal para que tenga Vuelote Studio, hasta la próxima.